Cuando se menciona a Marcos, el de la Biblia, probablemente lo conocerás por ser el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Este Evangelio, además de ser un testimonio valioso para la Iglesia, es considerado como un documento narrativo fiaciente y plausible para demostrar la existencia de Jesús, su obra y su resurrección. Mas el Marcos que te contaré probablemente no lo conozcas o no te habías dado cuenta de su existencia. Quédate para que lo veas. Hijo de una mujer influyente llamada María, de un hogar cristiano y convertido. Hogar que es utilizado para reuniones importantes de los primeros cristianos, principalmente oraciones. En una ocasión cuando Pedro fue liberado de la cárcel por mano del Señor, muchos de los cristianos estaban reunidos en un lugar, en casa de María, madre de Juan. Que en realidad es Marcos, ya que este último es su sobrenombre en griego. Este es un dato importante para conocerlo con el otro nombre con el que Hechos de los Apóstoles hace referencia de él. Pero volviendo al tema sobre Pedro, es allí en casa de María, su hijo Marcos, donde Pedro encuentra a sus hermanos y les cuenta la maravilla que hizo el Señor con él, liberándolo de la cárcel. Bajo este contexto entonces vemos a Marcos con ese origen privilegiado, un hogar testigo de grandes maravillas divinas y por consiguiente una familia sumergida en las vivencias del Espíritu. Marcos era un joven hambriento por servir al Señor, apasionado por experimentarlo más de cerca en la misión de su proclamación. Y probablemente por dichas características es convocado a un viaje misionero con Pablo y Bernabé, quien es su primo. Lógicamente Marcos acepta la invitación a este viaje. Pero durante este viaje, mientras Juan Marcos aún ayudaba a sus hermanos Pablo y Bernabé, se enfrentan al mago Elimas, quien con clara influencia demoníaca trata de frustrar la evangelización de Pablo y Bernabé a un procónsul que estaba interesado en el evangelio. Pablo lleno del Espíritu lanza una orden por parte de Dios a Elimas de quedarse ciego y no ver la luz del sol por un tiempo. Elimas efectivamente pierde la vista al instante y el procónsul queda maravillado por la autoridad de estos hombres, pero sobre todo por la demostración de que predicaban efectivamente a un Dios verdadero. No obstante, aún después de ver eso, Marcos se marcha una vez que llegan a Panfilia y deja solos a sus compañeros Pablo y Bernabé. Los motivos de esta deserción no son descritos en los hechos. Probablemente habría sido impresionado al ver la fuerte opresión en contra del evangelio y los conflictos que tienen que llevarse a cabo con fuerzas fuera de este mundo. Tal vez se desanimaría por pocos resultados, pues ese viaje fue en regiones difíciles para la aceptación del evangelio. Los motivos podrían ser bastantes, podrían sobrar, pero solo se narra un hecho principal. Marcos desertó y retornó a Jerusalén. Justo después de que los deje en Panfilia, Pablo y Bernabé continúan su viaje a Antioquía de Siria. No confundirse con Antioquía de Siria, donde es el nacimiento de la primera iglesia de los gentiles. Allí ellos continúan predicando con el mismo denuedo y reciben grandes resultados de gentiles llenos de gozo por la predicación del evangelio y un gran número de ellos aceptando la fe salvífica de Jesucristo. Lastimosamente para Marcos, esto no fue una experiencia que él tuviera, porque, como repetimos, él retornó a Jerusalén. Más cosas se perdió Marcos de ese viaje. Los prodigios y conversiones en Icono. La sanidad de un cojo de nacimiento en Listra. Ahí mismo, el apedreamiento de Pablo y el milagro de salir con vida. Y sin duda muchas cosas más que no están escritas, pero es posible imaginárselas al ver cómo la mano de Dios obró con tal poder en los testimonios de estos grandes hombres de Dios. Tiempo después, Pablo y Bernabé, estos dos hombres incansables, pretenden replicar el mismo viaje misionero para ver a sus hermanos y seguir sembrando el evangelio a más personas necesitadas de esas regiones. Pero aquí surge un conflicto entre ellos que separa sus caminos. Bernabé propone llevar a su primo Juan Marcos y Pablo no lo quiere aceptar de nuevo, pues recuerda que desertó la vez anterior. Así que la discusión no tuvo un acuerdo y ambos decidieron tomar caminos separados. Mientras que Pablo tomó asilas y fue a confirmar las iglesias en Cilicia y Siria, Bernabé, que además el significado de su nombre es hijo de consolación o exhortación, le da una segunda oportunidad a Marcos y lo lleva a Chipre, uno de los lugares donde comenzaron el viaje misionero anterior y de donde Bernabé es original. Esta segunda oportunidad para Marcos lo estaba llevando por los mismos pasos que no pudo continuar en el pasado y probablemente conociendo más de cerca a su primo en la isla que lo vio nacer. La acalorada discusión de estos hombres en torno a Marcos no fue objeto de más drama durante los hechos. No hubo conflictos doctrinales ni mucho menos y además ambos continúan en la misión por amor al evangelio. Pero podemos deducir el dolor de ambos como grandes compañeros que eran y exitosos misioneros por la causa de los gentiles. Es notorio que la continuación de los sucesos escritos por Lucas en Hechos de los Apóstoles se queda enfatizando la obra de Pablo, dado los resultados y testimonios magníficos que el Señor hacía en los destinos que el apóstol visitaba. Y Bernabé junto con Marcos no tiene más protagonismo misionero o narrativo. No hay grandes hechos narrados a través de ellos por mano del Señor. Pero en definitiva, un joven Marcos no fue olvidado. Ni tampoco él volvió a cometer sus errores. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver más menciones de Marcos, pero en definitiva ya no se le ve como aquel joven desertor y temeroso. Él ahora se reconcilia con Bernabé. Es mencionado como compañero de Pedro. En una carta se menciona con Timoteo, probablemente en Éfeso, activo y fiel en la misión. Se reconcilia con Pablo y éste lo llama colaborador. No obstante, el mismo Pablo que pragmáticamente había decidido dejarlo fuera de la misión en años anteriores, ahora le reconoce como alguien útil para el ministerio. En la última carta que se tiene de él en el Nuevo Testamento. No sabemos qué clase de personalidad tenía Marcos o cómo se desenvolvía al predicar, qué milagros hizo o cuántos aceptaron el Evangelio por alguna de sus proclamaciones públicas. Pero está bien, esa historia que parece no tener un personaje con elementos específicos en su personalidad, puede quedar a la perfección con cualquiera de nosotros. Marcos podríamos ser tú y yo. Ese Marcos que parecía conocer al Señor, pero se olvidó de él y regresó temeroso a una realidad cómoda y pacífica llamada Jerusalén. Podría parecerse a todos los que hemos pensado que la misión de Dios y la vida real son color de rosas. Y dejamos nuestro llamado, regresamos a la comodidad. Ese Marcos que deja a sus compañeros, que provoca la desconfianza de ellos, que justifica el hecho de ya no ser convocado por sus faltas de carácter. Podría parecerse mucho a lo que por nuestras propias expectativas y temores sobre el servicio a Dios, nos hace que querramos mantener una zona de confort y dejar a nuestros amigos solos. Pero piensa esto, qué buena sorpresa sería para nuestros hermanos aceptar una segunda oportunidad que Dios nos está permitiendo de ir a servir en la misión del Evangelio de Cristo a través de ellos. Qué gozo sentiremos cuando nuestro carácter sea firmado y dejemos las excusas, la predisposición al fracaso, el individualismo para salvar nuestro propio pellejo y tengamos por virtud ahora la perseverancia y la fidelidad, el reconocimiento como colaborador por aquellos a quienes incluso en algún momento les fallamos. Pero detrás de toda esta historia, detrás de todo este crecimiento, si de algo podemos sentirnos orgullosos es del Evangelio. El Evangelio, aquello por lo que coincidimos que probablemente recordamos a este personaje. Este Marcos inmerso ahora en una pasión verdadera por Jesús, no tuvo nada mejor que hacer que predicar y dejar por escrito la obra de aquel que lo había salvado de sí mismo y lo invitó a caminar con él. El Evangelio de Marcos fue escrito en griego y uno de sus objetivos principales era relatar la buena noticia de Jesucristo en el lenguaje que sus hermanos gentiles pudieran comprender. Porque él aprendió que era necesario que se llevase más allá de Jerusalén el Evangelio del Señor. El hecho de que el Evangelio sea todo para nosotros, la gran obra de nuestras vidas, y que aprendamos esto de Marcos, nos quitaría un poco los excesos de anhelar plataformas, reconocimiento, influencia y nombramientos. Nuestra gran obra por hacer no es por nosotros ni para nuestra gloria. El Evangelio da gloria a Jesucristo y le exalta en nuestras vidas. Y eso será nuestra ganancia por la eternidad. ¿Y qué decir de los dos grandes personajes en torno a Marcos? Pablo y Bernabé. A.T. Robertson dice lo siguiente. Nadie puede acusar a Bernabé con justicia por haber querido dar a su primo Juan Marcos una segunda oportunidad. Ni a Pablo por temer a arriesgarse con él otra vez. El juicio de uno puede coincidir con el de Pablo, pero el corazón se va con Bernabé. Dios obra soberanamente aún en los eventos que no pensaríamos que tuvieran sentido. Podrían ser conflictos, que podrían ser sufrimientos. Tal vez un Pablo pragmático, presentado delante de Bernabé, que mantuviera esa línea dentro de su conflicto. Era necesario para continuar una misión victoriosa en los diferentes destinos que le esperaban. Tal vez un Bernabé que se preocupaba por la continuidad del llamado de Dios a su primo, era necesario para ahora tener una herencia testimonial importante y un evangelio de cuatro en nuestras Biblias. Tal vez en alguno de estos personajes estemos navegando según nuestras personalidades, nuestros énfasis ministeriales o nuestras metas a seguir en el camino de Dios. Es inevitable las diferencias entre nosotros, incluso al punto donde podríamos discutir. Nuestra humanidad es así. Pero tomes el rol que tomes. El llamado y la misión del Señor siguen. Y las lecciones que Él nos tiene que enseñar tendrán que ser escuchadas y aprendidas por nosotros. Si eres como Marcos, responde que sí y aprende otra vez. Toma las segundas oportunidades y continúa en el camino. Si eres como Bernabé, afirma tus prioridades. Reconoce los dones de otros y ayuda exhortando adecuadamente a algunos hermanos para que logren entender el camino. Si eres como Pablo, lleva la prioridad del Evangelio de Jesucristo como lo más alto de tu vida hasta el punto que la muerte sea ganancia. Y no te engañes a ti mismo con tu propia opinión, ya que en el proceso tendrás que reconocer a tus hermanos y reconciliarte con ellos si es necesario. Si de algo podríamos estar muy seguros, es que el Señor podría estarnos dando una lección final detrás de toda esta historia. Todos podemos ser útiles para el ministerio. Y la misión continúa. ¿Quieres ser parte de ella? Esto es un poco de pan. Gracias.